a los compañeros del Estado de Morelos que están relativamente cerca. Si el gobierno entonces, repito, no resuelve nuestras demandas justificadas, lo vamos a hacer y que cuente. Ojalá que el día de hoy nos atienda la Secretaría de Educación Pública, porque nosotros queremos darle solución a estas demandas. Nos han atendido otros personajes, otros funcionarios de categoría menor, pero nada más se dan vuestras a los distintos, porque no tienen la capacidad de tomar decisiones.